Hola, muy buenos días. Me encuentro hoy en el edificio de arte cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, donde se presenta la exposición Bitácora del Látigo con Cascabel, en el marco de la primera Bienal Internacional de Humor Político. Le propongo ver algunas de las imágenes de la muestra y al regreso conversamos con una de las especialistas a cargo. Bienvenidos a la exposición Bitácora del Látigo con Cascabel. Es que han trazado un poco esta suerte de Bitácora, de recorrido cronológico por toda nuestra tradición de humor político. Entonces encontramos desde publicaciones de finales del siglo XIX, publicaciones editoriales, caricatura editorial, de publicaciones muy importantes como el Moromusa o la Política Cómica, y luego se va haciendo un recorrido por la sátira política del propio siglo XIX en diversas publicaciones, por los tres autores y personajes más importantes que trazan la caricatura durante la República, que son el Bobo de Abela, el Iborio de Ricardo de la Torriente y el Loquito de René de la Nuez. Luego se suceden otros autores importantes también relacionados con la historieta y con personajes y momentos insignes de nuestra tradición y de nuestra cultura de humor gráfico. Nuestro museo conserva una colección de dibujos de humor que lamentablemente no tiene un espacio físico en sala permanente, sino que es una colección que se emplea en otros espacios más bien temporales. No es una colección muy grande, pero sí muy valiosa. Se ha gestado para esta Bienal de Humor una iniciativa que me parece muy bonita, muy simbólica, que es esta idea de llevar a serigrafía siete piezas de nuestra colección asociadas con el humor político. Entonces se está comercializando esta carpeta que ha hecho a cargo del taller de serigrafía René Porto Carrero, que eso se trata de siete obras insignes importantes que hemos seleccionado para esta ocasión para que sean reproducidas y también que sean adquiridas. Las piezas originales están incluidas en la muestra que hoy presentamos también. Se podrá visitar durante el transcurso de todo el fin de semana, o sea, es algo realmente bastante rápido. Con la invitación a disfrutar de esta exposición que se inserta dentro de las actividades de la Primera Bienal Internacional de Humor Político, yo me despido. Tenga un excelente domingo. Muy buenos días.